Noticias No quiero esperar, no quiero esperar Es una casa de vuelta Algunas posen en mi muñeca Todas las marcas son minas, cicatrices Dejaré que me noticien solo para estar un rato Todas las marcas son minas, cicatrices Dejaré que me noticien solo para estar un rato con vos Todo el día en cama, ya no quiero nadar Lo único que necesito es que te vayas lejos Si es que se es como un fantasma o tu teleplasma Algo en lo que no crees y solo desde el junio Si como no se, si fue mi culpa Ven a darme cuenta Si como no se, si fue mi culpa No intentar de vuelta Si como no, no se, si fue mi culpa Ven a darme cuenta Si como no se, si fue mi culpa Meó brincar de vuelta Te di nuestro día, huele a mi ilusión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!